Este es siloe sin infundación, muy a luz para el mundo entero en el día número 300 de la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada recuerden que este cable empezó en el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita, el 3 de noviembre de ese mismo año se empezó a pagar 1.700 pesos y este transporte a lo suspendido es un alimentador del sistema masivo de transporte público a la ciudad denominado MIO, siloe sin infundación, muy a luz para el mundo entero en el día número 300 de la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada ya se ha completado un año desde que este servicio empezó a funcionar acá en la columna 20 de la ciudad de San Tengo de Cali pero vamos a completar hoy 300 días de la operación de este cable de forma apagada una cosa es cuando se empezó a apagar y otra cosa cuando realmente inició el sistema acá en siloe en Cali mirador yo amo Siloe, mirador construido por la Fundación Sido y la Fundación Nueva Luz con la comunidad Siloe, siloe, un desemano para el mundo entero día número 300 de la presidencial de la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada ¡Gracias!